Y hoy los abusones han venido a nuestra nueva casa Le han pegado una paliza a Unai Nosotros les hemos perseguido Y que ya al final les ha pegado Pero la cosa no ha acabado nada bien Yo soy Ata, quedamos hasta el final del vídeo Que comience esta locura Y ahora no ha sido terminado ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso chicos? ¿Qué ha sido eso? 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 Chavales, chavales, salimos, salimos Corren, corren, corren No me lo quiero, no me lo quiero André a una f*** piedra a mi maldita persiana ¿Una maldita piedra desde la maldita calle? Hola, hola, ¿ya alguien o no? Me cago en la maldita leche, tío Me han tirado un pedrón a la ventana Tengo que bajar urgentemente, tengo que bajar urgentemente Vamos abajo, vamos abajo, vamos allá ¿Hola? ¿Hola? Hola, no hay absolutamente nadie por ahí Tampoco justamente por allá Lo del terremoto sigue aquí Y claro, habrán cogido una de estas piedras que excavaron Y me la habrán maldita mente tirado justamente a aquella ventana Me cago en la maldita leche ¿Quién ha sido? Vale, nos vamos a tranquilizar y me voy a ir Buenos días, Máximos 4 ¿Qué? ¿Quién me ha insultado? ¿Quién me ha insultado? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién me ha insultado? Pringao, tú Acabo de escuchar que me ha insultado, pringao O es que estoy dormido, no lo sé Como pillo, reviento la cabeza Voy a ir abajo a ver quién es Ya ¡Ey! ¿Quién es? Me cago en la leche ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? Cago en la maldita leche ¿Quién es el toto? Me está insultando ¡Cago en la leche! Como les pille la cabeza, se la voy a reventar ¡Qué pringao, tío! ¡Qué feo que eres, tío! ¡Qué tonto, tío! ¡Qué tonto! Llegó chillado y ni se han enterado Madre mía, qué feo Es que es un pringao, tío Es un pringao Tengo una rabia aún a ver, tío El otro día se llevó a Ari A las motos y se quedó más chula Que yo Estuvo aquí muy chulo ese Ese niño no lo había chulo, tío Tenemos que hacer un plan, tío Como para que bajen Y los pegamos o algo No sé Y ya que es bastante Estoy aquí justamente con Rayito Mirad lo nervioso que está No sé qué le ha pasado justamente Las patitas que están azules Rayito, tú que has hecho Que están las patitas azules Como tus malditos ojos Y como mi maldita su madera El caso es que utiliza Anda, ¿por qué estás aquí con Rayito? Que por cierto Ir a seguir a Instagram A Rayito Y además que estamos subiendo Unos vídeos súper chulos Que también tienen una cuenta de TikTok Justamente por aquí Y os voy a enseñar unos cuantos trucos Que le he enseñado a Rayito No sé si ahora mismo Quiera hacerlos delante de la cámara Pero yo espero que sí Vale, Rayito Muy bien Sit, Rayito Ray, sit Sit Muy bien Y ahora, ¿qué tienes que hacer? La patita Ahí está la patita Muy bien Muy bien Tío, vale, otra vez Rayito, siéntate Sit Muy bien Y ahora quiero que me des una patita Muy bien, Rayito Y estos son dos trucos Bastante, bastante básicos Que le he enseñado a Rayito Es bastante, bastante pequeño aún Así que Eres súper listo Tú pues, si conremos Lo chillamos Tipo como si fuera un mofano Claro, así Que no se note que eres tú Unay, Sergi Unay Sergi Unay, ¿has escuchado eso? No serán los primeros fans No serán los primeros fans Bro, aquí es el máximo Nuevo Eh, eh, tú, tú, tú Que estás gritando Unay, Sergi Sí, bro, bro Vamos allá, bro Vamos allá, bro Vamos allá, bro Vamos allá, bro Tutu, chavales que están bajando por ahí Vamos por ahí Sí Vamos, vamos, vamos 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 aquí Sergi Unay Una foto, porfa Porfa, baja En mi motis de Huesca Porfa, una foto No, hay tira Tira A ver, a ver, hay fans aquí Vamos a atender a los fans Eeey Vamos a rompito Pringado 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 por eso me estoy enamorando que pasa contigo ahora tu eh ahora tu que pasa que pasa eh te deja tirado tu colega te deja tirado tu colega te deja vendido o que venga tonto para tío pírate puto tonto pírate venga 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 pírate rindó todo la pierna y la cabeza el calvo ese tonto y el perro champiñón ese el maldito seri que me ha dejado aquí encerrado no se como pero que quisimos darles el esquinazo a las malditas ratas que es? que quieres hombre que han venido los abusones como van a abrir los malditas abusones? que dices? que han reventado a nadie escúchame a lo mejor los abusones han sido los que me han tirado la maldita piedra lo mejor son los que me han tomado insultando diciendo me guille pringao a ver chicos 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 calmaros por favor que es imposible que sepan donde estamos porque hemos procurado ir muy sigilosamente para que no sepan donde vivimos claro que son los abusones porque he visto como les reventaba en la cabeza a Uri oye que lo que hacen los inocentes ya ha pasado que las bromas estas no nos gustan que ya está que soy muy pesado ay los niños no han pegado nada a ver entonces no entiendo absolutamente nada se si están los abusones o no? que si que están los abusones curados prometidos pero a ver como van a estar los malditos abusones si hemos procurado no filtrar la ubicación de esta nueva casa? pues porque tenemos vecinos y a lo mejor se han chivado pero que se van a chivar? que esto es una broma de los niños no te lo creas no te lo creas no te lo creas alta de verdad que no te lo creas que si que yo te lo creas que si ya esta ya esta calmaros que no vamos a ocupar no voy a creer no quiero esperar calma 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 que paso atreste alta ya esta calmaros una maldita vez ya esta ¿A quién creemos, Guille? Pues yo creo a Natalia, a lo mejor es una broma de Sergi Sí, a lo mejor Sergi, la verdad Pues van a tener un problema los abusones Estamos en serio, malditos problemas, pero 100% Que sí, de verdad, te han herido harta No vas a querer a tu propia novia No me vas a querer a mi mi osito de pelichini mi esponjita, mi media naranja Pues sí, lo siento Sergi yo creo a Natalia, lo siento mucho pero no están los abusones ¡Se está tirando la víctima! ¡Se está tirando la víctima! Encima, y es todo por saco ¡Venga, tira! ¡Tira! ¡Tira! Se ha idiotas a este tío No te preocupes, vamos a querer a Natalia Sí que es verdad que pinta un poco raro También es verdad que creo que no pinto nada aquí Recién todavía que llevé pero Corre, 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 corre ¡Felicida! ¡Unai! Unai, unai, unai Unai, ¿dónde está of principios? ¡Me has dejado tirado, bro! ¡Me has tirado con las heraldas! ¡Yo true, Bro! Encima me ha cerrado la puerta, ¿Qué sonyo tú? donde se duele un aire todo brus, todo te puedes levantar ¡Cóbreme la puerta! venga os tío y no te haces que le ha dejado tirado a tu colega le ha dejado tirado ¡Para! que nos han robado el móvil que nos han robado el móvil lo único que os digo Maximos 4 es que no olvidéis suscribiros al canal que es totalmente totalmente gratis, ya sabéis absolutamente todos los días a las 8 y 40 tenemos un super vlog super divertido y sobre todo muy salseante y sobre todo vamos a ir por la meta de 30.000 likes, los otros vídeos literalmente os están encantando y los estáis reventando likes, si tío lo estáis reventando likes tío bueno chicos vamos a correr porque es que necesitamos ver como está un aire, además es más importante un aire que el móvil así que corre 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 un aire, un aire, un aire, un aire un aire, un aire, un aire, un aire que te doy no es que para que me voy a dejar tirado tío te dejo tirado para ir a buscar a las chicas pero no me cierres al menos es que ser si tu también deberías haber llevado a un aire dentro de la casa pero que no podía que le estaban reventando bueno pues pégales tío que ya le he intentado, todavía me ha visto que me estaban metiendo con el marvi vale hay que decírselo a harta urgentemente 100% porque nosotros contra ellos no podemos así que levantar a una y vamos a empezar a hacer vigilar, vigilar que nos haga daño intenta levantarte esta pierna bro esta pierna y es que encima tenemos una persona menos del equipo si es que que más puedan pedir no es verdad estoy el rey leoooooo que pasa ayuda 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 que hacen que hacen que pasa una vez que ha pasado que ha pasado que ha pasado que ha pasado los ausones están afuera y han empezado a pegar a Okai y bueno se han ido corriendo y le han robado el móvil que yo tenía el móvil de Valeria en la mano pues se lo han robado y a Abril también se lo han robado osea que os han robado el teléfono y encima os han pegado si mi chavo es la maldita leche están los malditos abusones vale 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 tranquilizaros tranquilizaros a por ellos y tu las tenias diciendo que era mentira vale 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 si esto es nuestra casa vale y este es el camino del parking vale aquí está la puerta que está justamente ahí al fondo pero nuestra casa es más grande cállate guillemes que solo es un dibujo aquí están las escaleras que justamente bajamos para ir abajo y aquí está la puerta perfecto que es justamente esa puerta entonces los abusores justamente están aquí vale estos son los malditos abusores vale este es el grupo de los malditos abusores y entonces para sorprendernos lo que vamos a hacer creo que va a ser lo siguiente y es que nosotros ya que ellos están justamente aquí vamos a irnos por la parte de atrás donde está justamente el máximo parque y aquí se divide en dos caminos uno que va justamente hacia abajo que rodea absolutamente toda la casa que aquí está la casa de los vecinos aquí hay otra y aquí hay otra me refiero a esa esa y otra que hay ahí detrás de estas casas hay una carretera que es la carretera que acabo de representar y vamos a vigilar a ver si aquí viene alguien o no vale si viene alguien alarmados eh vale 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 y después hay una carretera que tira justamente para arriba y si sigues esta carretera hay un maldito bosque súper grande aquí donde ya hemos grabado algunos que otros tiktoks pero te olvidas de una cosa muy importante sí aquí las palmeras pero a ver vamos a ver que tienen que ver las palmeras ahora mismo en todo este plan porque no la has puesto y la piscina sí que es tanto guapa y a veces pienso que trabajo con inútiles todos nos separamos en dos equipos yo y natalia vamos a ir a bordearles justamente por aquí vamos a pillarlos por la espalda y tú guille te vas a meter justamente por la parte de arriba vas a entrar en el bosque y los vas a esperar como si fueras una gatera esperando a su presa así me gusta y le voy a morder entonces cuando los abusores nos vean a mí y a natalia justamente por aquí ellos se van a ir la carretera todo el rato para arriba hasta que no les queda otra opción que meterse en el bosque y en el bosque aquí guille ve vas a estar tú voy a ir con una maldita lanza y los voy a que comience el plan maestro jaja entonces comenzando con el plan yo y natalia nos vamos a ir para allá y guille te vas a ir para allá me sobra el ir solo y nosotros nos vamos para allá vamos natalia natalia tu estas preparada para reventar a los abusones yo estoy más que preparada esto tengo muchísimas ganas bueno realmente nosotros no tenemos que reventar a los abusones sino que nosotros simplemente tenemos que intentar que corran hacia el lado de guille ve vamos a quedarnos aquí por nuestra precaución y a vigilarlo todo porque como vengan nos van a reventar vale esto va a ser muy muy fácil porque a la que vaya harta y natalia por abajo se van a asustar y van a subir arriba y ahí es donde entro yo que voy a estar escondido ahí entre los arbustos para que nadie me vea y cuando me sorprende saltar encima ellos y cargármelo porque como sea verdad que están aquí los malditos abusones se van a cagar porque no los quiero volver a ver nunca más vamos a sentarme a un sitio para de correr vale a lo que venía aquí tenemos la vista paranámica desde todo este balcón pues podemos verlo todo entonces por aquí podremos estar vigilando si los abusones se acercan vienen o vienen a atacar oa lo que sea y estar mirando que es lo que hacen chico 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 para estar los malditos abusones justamente ahí vamos a por ellos vale yo empiezo a chillarles hasta espantarnos para que salgan corriendo para el fondo estás preparada yo llevo mucho tiempo esperando esto vale pues ya hemos llegado al maldito bosque así que mi plan va a ser ahora bajar y buscar algún escondite para atacar cuando menos se los peden así que vamos suscribiros y darle un pedazo a like eh malditos abusones venid aquí ven aquí maldito perro ven ven hombre ven no se nos mató está siguiendo nuestra trampa venid aquí hombre enfrentar dar la maldita cara que es asco venid venid hombre venid ¡pallad! ¿dónde vais vosotros?! ¿dónde vas? ¿gorilas? mira el gorilas chimpancé ¿colón? ¿un árbol no? sí ¡mátalo Guilleme! ¡mátalos! ¡vamos vamos! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Va, payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Aparta! ¡Corre! ¡Uno! ¡Que se va! ¡Me cago en la leche! ¡Pillalo! ¡Bringao! ¡Sí! ¡Mira quién manda! ¡Hola! ¿Quién manda aquí? ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma, malditos abusones! ¿Qué hacía ahí escondido? Yo no me esperaba para nada. Es que es un gorila, tío. ¿No lo ves ahí? En el tronco tenía que estar el gorila Este tío. ¡Chicos, levantanos! ¡Que hemos echado los abusones! ¡Que hemos echado los abusones! Así que chicos, vosotros podéis quedar aquí Y aquí llevé un segundito No esperamos que quedamos aquí Porque hemos ganado ¿Y sabes que me he dado cuenta? Que tiene un nuevo perro Pues vamos a secuestrarlo Nos lo llevamos a casa Ya está, hemos ganado Vale, vale, pero se van a esperar que vengamos otra vez por adelante Pues vamos por la parte de atrás Que seguro que tiene que haber una entrada ahí también ¿Eso es verdad? Claro Vamos Es perfecta Vale, es verdad, que pereza de gente La verdad es que no sé por qué se han ido a esconder Yo la verdad es que me aburro bastante Así que yo creo que me voy a quedar en el máximo parque Porque es súper divertido A mí me gusta muchísimo Y nada, mientras nosotros se quedan por ahí Escondidos por la casa Pues yo me quedo aquí tranquilita En el máximo parque Y niños que hemos dejado los niños Solos vamos a jugar a un standstill, guys Y el que mierda va a tener un castigo pobre Pues obviamente tú, Guilleme Porque yo soy un maldito maupero Y voy a ir justamente por la derecha Pues no, Beto Yo soy una maldita gallina Así que vuelo No os olvidéis de poner el tubo Arde la tienda está Pero veáis que está Entrad de la tienda justamente al final Entráis, ponéis arda Le dais a acertar Y ya sois los mejores Guilleme, ¿dónde estás, tío? Me he caído, tío Yo ya estoy en la recta final, chaval En serio ¡Pero! Sí, sí, creo que me voy a clasificar El bandito primero ¡Qué fácil! ¡Anímame! ¡Vamos, Guilleme! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! Primera ronda genial Vamos a los segundo final La pucha va a llegar ahora Que está en la patilla allí En el máximo parque Este que está diciendo Va a ser a por ella La vamos a secuestrar Y nos vamos a llevar con estilos ¡Ah, vaya, vamos! ¡Venga! ¡Venga, salta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ayuda! No te vaya a mi vida Vale, tira para abajo Tira para abajo Pero, pero... Pero... ¿O tiras tú o te tiro yo? A ti Vale, vale Vale Ya me calmo La semifinal Aquí solamente se clasifican 8 personas, chicos Vale, yo voy de los primeros Vale Voy a irme justamente Por la del medio Vale Por la del medio Perfecto Vale, vale, vale Aquí ya estás justo conmigo Vale, genial ¡No! ¡Oh, no, no! ¿Y este? Eh, no entiendo, no entiendo No entiendo las fichas No entiendo estas fichas ¡No! Vale, salto Vale, genial, Diego Vale, salto ¿Qué es esto? ¿Qué es este mapa tan raro, tío? No lo entiendo yo tampoco ¡Vale! ¿Vale? Salto ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, Llevo! ¡Llevo! ¡Sí! Muy bien, Kieber Vamos a la final los dos Tú y yo vamos a ir a la casa Y nos vamos a ir a la casa y nos vamos a colar Y Marli se queda aquí vigilando a Valeria Sí, que se queda ahí con ella Eh, vigila la verdad, que no se te escape Vale, vale Vamos, vamos, vamos ¿Qué la final la vamos a hacer justamente en este mapa de las eliminaciones? Eh, no quiero que me toque ninguno de estos robots, por favor No, yo tampoco, pero mira Me viene un amarillo, salta el amarillo, perfecto ¡Noooo! ¡No! ¿Has muerto? ¡Sí, tío! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡No acabo a morir! ¡No acabo a morir! ¡Mirad, mirad, mirad cómo va el robot! ¡Vale, vale, tranquilidad! ¿A cuánto solamente me quedan tres personas? ¡Venga dos! ¡Vale! 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 ¡Otro! ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, señor! ¡Vamos, que lleve! Yo creo que podemos saltar Pero es que vamos a hacer mucho ruido, yo creo Aquí encima esta puerta Es que hay que intentar que no nos pillen Igual por aquí por el muro este Claro, por aquí podría ser una opción O a lo mejor si me llega la mano ¡Vamos! ¡No, pero está cerrada! ¡Está cerrada! ¿Qué hacemos? ¡Chicos! ¡No, don, el de rey! ¡Tres cadenas abusones! ¡Tres cadenas abusones! ¡Tres cadenas abusones! ¡Tres cadenas abusones! ¡Tres cadenas unos parques! ¡Tres cadenas unos parques! ¡Tres cadenas unos parques! ¡Tres cadenas unos parques! ¡Ehh, chicos, aquí hay difícil de alta! ¡Pues saltamos, va! ¿Con caja ruido? Sí, vamos a saltar ¡No! ¡Hola! ¡Ata! 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 ¡Están los abusones en el parque! ¡No sé qué hacen! ¡Pero están en el parque! ¡Sí! ¿Lo sabéis visto ahí en el máximo parque? ¡Sí! ¡Vente conmigo! ¡Por qué! ¡Es el momento de la batalla! ¡Ata! 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 ¡Malditos cerdos! ¡Fuera! 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 ¡La pilarera! ¡Malditos niñatos! ¡Aparta! ¡Y cago en la leche! ¡Como los pillo, chaval! ¡Los voy a reventar! ¡Así que, Maximo Squad! Vamos a ir acabando justamente el vídeo por aquí Nobis Dejanos un pedazo de like Si os ha gustado toda esta aventura contra los abusones Yo he sido Arte Y como siempre digo ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!